Esto es Dubái, un ultramoderno lugar edificado a gran velocidad. Es la pieza de exhibición de los Emiratos Árabes Unidos. Los centros comerciales abundan y dentro la imagen de una mujer con el tradicional vestido en medio de un mar de extranjeros. El contraste entre la rápida modernización y la sociedad tribal tradicional en los Emiratos. Debemos preservar nuestra cultura y nuestra herencia, pero al mismo tiempo aceptar otras culturas. Aquí, en los Emiratos Árabes Unidos, tenemos más de 200 nacionalidades diferentes que podemos aprovechar para nuestro mejor interés. Los emiratíes representan solo el 11% de una población de 8 millones y medio. Su estilo de vida beduino se transformó por la repentina riqueza que trajo el descubrimiento de petróleo. Y después llegó una marea de influencias de los trabajadores extranjeros, que llegaban atraídos por lucrativos contratos en las empresas energéticas, oportunidades de negocios y trabajo. Trajeron consigo un estilo de vida que contrasta bruscamente con la conservadora nación musulmana. La joven federación, formada en 1971, se enfrenta a la tentación de abrirse a la modernidad bajo el riesgo de quebrantar sus tradiciones. ¿Deberíamos cambiar para adaptarnos a la modernidad cuando construimos un estado o preservar nuestra cultura? Hemos permanecido igual en los últimos 40 años. Algunos dicen que la tradicional cetrería emiratí se remonta hace 2000 años. Ahora es un pilar de la sociedad tradicional, pero la urbanización ha puesto en peligro su hábitat natural. Aunque ya se han promulgado algunas leyes para protegerlos. Aquí también se intenta conservar una cultura para alegar a las futuras generaciones. Cuando tenía seis años, aprendí este oficio de mi padre, que lo aprendió del suyo también. Solíamos aprender artes relacionadas con el mar, relevantes para nuestra forma de vida. Con los trabajadores extranjeros superándoles en número, los políticos de este país intentan atraer a los locales a trabajos en el sector público y privado. En 2014 se introdujo el servicio militar obligatorio para los hombres. Las mujeres pueden acudir como voluntarias.